Ya estamos aquí, es Halloween, una noche de terror Ponte tu disfraz, no esperes más Y mantén tus amigos alrededor Y de vista no pierdas, Chuch es mi linterna Monstruos y fantasmas juntos van Asustando a todos, siempre vigilados por papás Para pedir Chuches y dar sustos con seguridad Las Chuches mi linterna Monstruos y fantasmas juntos van Asustando a todos Mantén tus amigos alrededor Y de vista no pierdas, Chet de terror Ponte tu disfraz, no esperes más